Gracias a Francisco Labastia del Secretario de Economía, a Mario, a la deputada Soyla y a todos los que acompañan. Pues este es un nuevo que ha hecho el mercado, sigue con la tradición, hoy cumple 42 años, que se incluye un centenar de la distribución de los mercados, es un orgánico que nosotros seguimos manteniendo este edificio en muy buenas condiciones, para que día a día hemos logrado mantener nuestra competencia, que sigue moviendo los mercados, porque son mejores productos frescos, de calidad y a muy buenos precios. Bueno, tengo que agradecerles a todos ustedes por estar en este momento con nosotros, y agradeciendo que estén muy contentos este día en poco con nosotros, para normal este bonito festival, y esperemos que se invierta este día. Gracias.